Música 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 Un gran apicultor, don Johan, experto en En crianza de reinas Y en este caso vamos a Y de sangre En este caso, a soltar todos los secretos Vamos a confesar Música 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 La parte de la crianza de sangre que muchísimos Apicultores y criadores Nunca piensan en eso Ni se preocupan por eso Entonces aquí la idea es que no todos No todos verdad, algunos que sí, dicen muchos, pero no todos. Hoy vamos a ver sanguinitos, vamos a buscar, a ver si nos lo vamos a ver. Este es clásico, italiano clásico. Es que es negro por arriba, pero por debajo es como amarillo. Generalmente así son cuando, no son italianos clásicos. Este fue. Este estaba sexualmente maduro, viste que se fue rapidísimo, lo solté y se fue volando bien rápido. Vamos a ver aquí esta otra. Ahí tenemos otros sanguinitos diferentes. Este también está igual. Este está un poquito más amarillo. Viste como se mueven, como están de inquietos, eso significa que están bastante maduros. Y, chup, se fue. Es como machito eso, rubio. Ahí lo tengo agarrado de una patita y se fue. En el proceso de crianza, ahorita están descansando. Ellas dieron celdas hace como ocho días y les inició el ciclo como en unos seis días. Entonces, ahorita ellas no están criando, solamente se les está dando el mantenimiento normal, que es proteína, alimento, aminoácidos, para estimular esa producción de sanganos. Porque ellas tienen que sentir como que están en plena floración para que puedan estimularse, desarrollar, para construir panal de sanganos y que la reina lo ponga y lo desarrollen y todo se debe en proceso. De hecho, tiene que haber trofalaxis continua. No se puede cortar la trofalaxis. Entonces, tiene que haber alimentación continua, con cierto nivel de humedad. Ellas reciben alimento uno por uno, con aminoácidos. Y proteína, torta proteica, todas las semanas. Uno por uno para que la reina ponga sanganos, para incentivarlo. Para estimular el nivel de humedad dentro de la colmena. Trofalaxis, para que la reina ponga, ¿verdad? Para que se estimule. Pero también cada semana se les da torta proteica, entre 400 y 500 gramos, un montón. Todas las semanas, para proveer la cantidad de polen, de proteína, que no están recibiendo porque estamos en una época lloviosa donde no hay un gran flujo de polen. Entonces, se les da esa sobreestimulación, sobrealimentación. Y ellas toman eso y lo convierten en sanganos. Pero también ellas mismas crían las celdas, estas colmenas. Ese proceso tan excesivo de alimentación y cuidados es solamente porque usted es criador. Para una persona que tiene un apiario, solamente una vez a la semana, uno a uno, para un apiario. No, porque no le produciría sanganos. Si fueran colmenas de campo que tienes normal para producir miel, el mantenimiento y la alimentación y la nutrición. No, si quiero sanganos porque quiero hacer un traslarve, porque estoy practicando y quiero hacer... Tendrías que hacer la misma sobreestimulación, pero tal vez en una colmena. Depende de cuánto vas a fecundar. Aquí yo tengo, ahorita hay 11 colmenas que están así produciendo sanganos y celdas. Pero porque tenemos el criadero al lado, ¿verdad? Que de hecho hay colegas que dicen que es mejor tener la producción de sanganos a cierta distancia. Kilómetro, kilómetro y medio. Aquí lo tengo ambas cosas juntas. Pero hay una zona de congregación aquí como a 300 metros que me sirve mucho. Los sanganos van aquí a cierta distancia, a una zona donde les gusta mucho congregarse. Y pues las reinas salen a fecundarse y tienen los sanganos para fecundarse súper cerca también. ¿Y qué busca un sangano para congregarse en cierto lugar? ¿Qué es lo que él ve en ese sitio? No lo sé ahorita. No. No lo sé aún. Yo solo sé que hay ferormonas que ellos sienten. Por ejemplo, ellos sienten cuando las reinas están por salir a fecundarse. Entonces es muy probable que donde hay un criador de reinas siempre hay muchas congregaciones de sanganos. Si hay, si hay, si existen. Si alguien los está produciendo, la naturaleza o uno como apicultor. Uy, el apicultor. Lo importante es que criar sanganos es criar barroa. Ah, gran detalle. Esa parte está bien fea porque al menos ellas necesitan dos o tres curas o desparcetadas al año. Generalmente ahorita, hace poco, al salir la cosecha se les hizo con químico, con amitraz. Con amibar, por ejemplo. Bueno, también con ácido oxálico y timol. Entonces, hay que estar luchando constantemente con barroa, con ellas mucho. Pero también puede servir como para controlar la barroa. A veces tal vez es más visible a través de los sanganos. Sí, se ve más. Cuando estás criando sanganos es más fácil ver barroa. Y quieres reproducir eso, entonces la eliges a ella y la pones a producir sanganos. Consigues, bueno, estamos hablando de la parte de padres, ¿verdad? Y con una bastaría quizás para fecundar tal vez 20, 50 reinas al mes, no sé. Con una colmena, tal vez estoy exagerando, tal vez unas 30, unas 30 reinas. Con una colmena produciendo. Es que depende si ella produce una buena cantidad de sanganos. Ahorita vamos a ver algunas, a ver si, cómo lo vemos los sanganos dentro de la colmena. A ver si hay grandes cantidades o más o menos cantidades o pocas cantidades. Pero un criador, un apicultor normal que no compra reinas para ahorrarse un poco de dinero podría hacer eso. Claro, producir sanganos es caro porque tienes que darle aminoácidos, sobre estimulación, sobre alimentación, proteína. Entonces siempre vas a gastar, pero cada quien elegirá también la parte del manejo. Obviamente el que prefiere comprar las reinas, pues se quita de encima todo el trabajo de esa crianza. Nada más tiene el gasto. Entonces cuando usted va a seleccionar estos así, y entonces... Prefiero los que, como este que ya se levantó volando, por ejemplo. Ah, y entonces uno a uno lleva una cantidad de sanganos, más o menos. En la diseminación de hoy, ¿cuántos sanganos llevo? Hoy llevé, perdón, 230. Por ejemplo, este muy probablemente está maduro, viste que se levantó volando. Y yo lo agarro y se ponen inquietos, se ponen... También... Por ejemplo, esta colmena tiene uno, dos, tres panales produciendo sanganos. Vamos a revisar cualquiera, a ver cómo están. Aquí hay poco en producción, pero hay. Estos están perculados. Aquí hay unos que vienen en larva blanca perlada. No sé si se logra ver ahí. Ahí se ve. O sea, creo que hay. Lo logra ver dentro. Ahí están los huevitos. Entonces tenemos sanganos en huevos, sanganos en larva, sanganos operculados, sanganos tiernos. Sanganos... Maduros también. Ah, mucho polen, mira, está entrando mucho polen. Eso ayuda un poco a que no tienes que dar tanta proteína cuando está entrando mucho polen. Pero siempre se les da. Y esta colmena ni se levanta. Sí, súper tranquila. Súper tranquila. Vamos a ver cómo está el nido para ver cómo estamos de barroa. No es algo 100% fiable, pero cuando el nido tiene parches parejos, ya ustedes saben que es algo muy bueno. Y cuando los parches están salteados, significa que muy probablemente hay o consanguinidad o arroa. O a veces simplemente pueden ser deficiencias nutricionales, pero ya aquí sabemos que no hay deficiencias nutricionales. La consanguinidad, tanto la reina se le cuenta con los mismos sanganos hermanos. Aquí lo que hacemos es que tratamos de variarlo lo más que podamos para no tener esa consanguinidad. Ok, este está puesto. Este está puesto. Esta zona se ve normal. No, no me preocupo tanto. Aquí sí estamos con todo bien puesto. Bien puesto. ¿Ves que las larvas tienen mucha jalea? Vamos a ver si se ve. Sí, claro. Que está bien blanquita esa jalea. Eso es algo que dice que ella nutricionalmente está bien. Es algo malo. Eso significa que no proteica y... O sea, nutricionalmente no está bien ella. Si esa jalea fuera muy transparente. Pero cuando la jalea real es bien blanquita, bien espesa, bien con color, pues eso es una indicación de que es de buena calidad esa jalea y que nutricionalmente está bien. Fecundar reinas. Y una reina de esa colmena sale a fecundarse. Por ser de la misma colmena, la reina iría a fecundarse allá al norte. Y los ánganos irían a buscar reinas al sur. Por instinto natural. Para evitar la consanguinidad. Esto es normal. Pero cuando son de colonias diferentes, de colmenas diferentes, de... No pasa eso. Como aquí. Aquí no pasa eso. Porque aquí los ánganos vienen de un montón de lugares. Y las reinas vienen de los babies, que también son un montón de lugares diferentes. Esta parecida. A ver qué guapa está esta señorita que está aquí. O sea, si vuela, no quiere volar, está un poquito perezosito. Para mí que este no está muy adulto, está un poco joven. Vuelta a la colmena mejor. Sí. Es algo para estar contento porque significa que hay comportamientos higiénicos en ellas. Están limpiando. Están limpiando. Y aquí tenemos la alza superior. Aquí hay un excluidor. La reina está acá. La reina no puede subir a la alza superior. Entonces, lo que... Ya que la colmena tiene la población suficientemente buena. Entonces, lo que hacemos es... Subimos dos panales de crío perculadas allá, del nido, hacia arriba. Y con eso... Con solo esa... Eso va a llamar nodrizas hacia arriba. Y con la orfandad que hay arriba, o semi-orfandad, porque la reina no puede pasar. Con solo eso, ella se va a estimular a producir celdas. Entonces, por ejemplo, abajo está la reina normal, con todos sus marcos, sus cosas. Diez panales abajo. Y entonces, la excluidora... Está aquí. Pero con la mallita y también tiene una lámina... Ah, ok. A veces se puede usar. Yo ahorita no lo estoy usando, pero a veces lo uso cuando es necesario. Que es usar el método cloak, que es una chapa metálica. Para separar completamente, para que arriba haya una orfandad total. No semi-orfandad. Ok, ahorita las estoy usando solo en semi-orfandad. Es como el método... Creo que le dicen el método cubano. El método con la chapa le llaman el método cloak. De hecho, lleva una variación. Se le da media vuelta a la cámara de cría y queda la piquera viendo para atrás. No lo estoy usando ese método ahorita, porque no es necesario. Las colmenas están suficientemente fuertes y la calidad de las celdas que están dando es suficientemente fuerte. En el método cloak se usa esta chapa aquí en el frente. En vez de excluidora. No, no. Encima del excluidor. Encima del excluidor. Si te pueden, nos protegemos un poquito de la nota en la cara. Este método, pues, maltrata un poco. Es un poquito de estrés extra. Entonces, si no es necesario, yo no lo uso. El método cloak es algo como esta chapa. Ok. Obviamente ya se le hizo un smoke up para que una cierta cantidad de abejas suba hacia arriba. O a veces lo que hace es que se le da vuelta a la colmena y queda una piquera para allá, otra piquera para acá. Para que donde vas a colocar las celdas se sobrecargue de abejas. Pero obviamente ya está la excluidora puesta. Entonces, al poner esta laminita ya va a haber certeza que la reina no va a subir. Que la reina está arriba. No, ella no va a subir jamás porque está el excluidor aquí. Ah, parece así. Es para que ellas que están arriba se sientan 100% huérfanas. 100%. Ya no se sientan semihuérfanas, sino que se sientan en orfandad total. Ok. Y entonces, las abejas que están arriba se van a dedicar solo a alimentar con jalea real las copaceldas y las larvas. La pregunta mía también que yo tengo es, por ejemplo, si no se le pone esta pieza metálica, ¿cómo las abejas olvidan que hay una reina abajo? No lo olvidan. No lo olvidan. Ellas saben que hay una reina. Pero no hay esas ferohormonas en el sector donde ellas están. Entonces, hay una semi-orfandad. Las abejas creen que esa reina no es lo suficientemente buena. Entonces, deciden criar otras reinas. Eso es semi-orfandad. Ellas saben que hay una reina, pero que no está haciendo las cosas como ellas quieren. Entonces, deciden criar otras reinas. Y con respecto a la calidad, se basa en la sobrealimentación, sobre nutrición y sobrepoblación. Entonces, ya la preparación de la parte de arriba, ya hagámoslo con la excluidora. Por ejemplo, usted nos explicaba que llevan la cantidad de marcos ahí alineados, más el tralar, ¿cómo es que se acomoda? Ok, arriba quedaría así. Abajo, recuerdas que saqué dos tonales de crioperculada, ¿verdad? Con abejas, pero sin la reina. Ok, esos dos van a ir aquí arriba. Hay que quitar los que sobran de arriba, porque el orden que va a quedar sería reservas, reservas. Cría operculada, el traslarme, cría operculada, reservas, reservas, reservas y un alimentador. Muchas reservas. Interno. De miel y polio. No muchas reservas, pero lo suficiente para que no me crean panales falsos en la colmena. Ok, rellenar todo. Es como un relleno. Y para que almacenen la cantidad de sobreestimulación y alimentación que se les va a dar en esos días. Entonces va a quedar el traslarme con cría operculada a cada lado protegiéndolo para las nodrizas. Ajá, esa cría operculada lo que hace es atraer a las nodrizas a esa zona. Ajá, entonces como ahí van a estar las copaceldas con las larvas, pues se van a dedicar directamente a desarrollarlas, porque están semi-vérfanas y estimuladas a querer criar el reino. Vamos a ver qué hay aquí. Yo sí sé que uno de estos dos tiene reina fecunda, porque me acuerdo del inventario. Esto débil, está apenas así, no tolero menos. De ahí para abajo ya está. Ve, ahí hay una carneolita. Que está, la veo muy pequeña para mi gusto. Yo ahí lo que empiezo a ver es el tórax. El tórax como que pasa la raya. Ahí la dejo en... Si te engordas, pasa la raya, pero... Creo que esta no la vendería, no. No, esta la tiro como defectuosa. No sé si la vendo o no. ¿Ustedes qué dicen? Yo la vendería, yo la veo buena postura. ¿Usted la ve normal? Yo la veo bien. ¿Pero dónde está la reina? ¿Usted no la ve? Yo le digo... Yo una como ella, pues casi la rechazaría. ¿Por qué dice usted? ¿Por la postura? Porque le siento como el tórax muy pequeño. El abdomen está simétrico, las patas están bien, las alas están bien. El abdomen no es tan importante de observar porque... No, pero tiene buena postura, ¿verdad? ¿Qué montón? Ahí estás viendo que los huevos. Muchos, sí. ¿Taparejo? Sí. ¿Dónde está la reina? Sí, aquí está. ¿Hay muchos? Ahí está la reina. ¿Demasiados? Está pieando espacios. Es negra. ¿Es de Guillermo también? La madre de ella fue inseminada por Guillermo. Es una F1. Una F1. En el próximo video, Johan Gutiérrez y Guillermo Villalobos nos llevan al fantástico mundo de la inseminación artificial. No olvides suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para estar pendiente de nuestras nuevas entregas. Esto ha sido todo por hoy. Espero que le haya servido la información que le brindamos. No olvides suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que obtenga notificaciones de nuestras nuevas entregas. Además, vamos a dejar el contacto en nuestro WhatsApp para que usted se comunique con nosotros y desea trajes y equipos para apicultura. Gracias.